Música He pecado De nuevo Pero es que era el remate final Y yo no me compro nada durante el año O si No, la verdad es que no Si ahorráis Y lo compráis luego En rebaja Podréis comprar tantas cosas como yo Y si sois cazadoras de oportunidades ¡Motorio! Así que, nada chicas Comenzamos con el Mega Haul De nuevo Bueno chicas, ¿qué tal? Bueno, voy a comenzar Con una tienda que se llama Bolas Kenia Esta la conocerán, yo creo que exclusivamente Aquí en Las Palmas En Gran Canaria Dudo mucho que esté en otro sitio La verdad es que no lo he buscado por internet Pero voy a comenzar Con estas dos falditas Yo no soy de comprarme faldas Tengo unas cuantas Pero la verdad es que no me las pongo También es verdad que no salgo mucho Eso es otra Pero bueno Esta es una falda pantalón Súper mona La verdad De cuatro príncipes de Gales Y me costó tan solo 5,99 Sí chicas 5,99 Bueno Y continuamos Con otra falda Me dio a mi por la falda Bueno Vamos a tener alguna falda por ahí guardadilla Y me compré esta De polipiel Que tampoco es una falda Es una falda pantalón Por eso me han gustado tanto Y me he comprado dos Me he pillado dos Porque a mi falda falda Y encima corta Esto es que no te puedes agachar Y más en invierno Que como que te apetece Más llevarla con unos leotardos Con unas medias y demás No sé Entonces nada Tiene este cruzado Aquí adelante Queda genial Siento deciros Que tengo gripe Y para que esto no sea muy extenso No me la voy a probar Creo que todo el mundo sabe Que me queda Una falda corta En este caso Falda pantalón De cuero Pues queda Un poco perfecto O sea Formaría Pero solamente Por este lateral Por este sí Un poquito también Vamos Pero Que no es nada Del otro mundo Vamos Luego Quiero enseñaros El pantalón Que tengo puesto Que es de Sara Me costó 9,99 No sé Si sí lo entiendan La verdad es que no lo sé Porque ya os digo Es remate final Y el remate final Puede haber talla Suelta Pero Yo lo vi Está suelto por ahí Y me enamoré Literalmente Este pantalón Creo que puede pesar Perfectamente Los 3 o 4 kilos Y no lo digo Bromeando Igual Cojo La pesa Para pesarlo Lo llevo puesto Es de lana Pero lana Corta De esto De que tú dices No voy a pasar frío En la vida Y ahí va Os lo voy a enseñar Bueno Como veis Es de cintura Alta Queda pegadito En todo lo que es Cadera Cintura Y demás Pero Es A ver Mi butata Por favor Es de pata Elefante Como veis Y es que pesa Una pasada O sea No pesa Cuando lo llevas puesto Evidentemente Pero Es Súper Calentito Y abrigadito Eso sí Me lo tengo que poner Con Taco anso Y plataformas Porque vienen Largitos Vamos a pasar A lo más que tengo Que son suéter Me hacían falta Muchos Los suéter Tanto Tipo sudadera Como Para salir Y vestir Entonces Comenzamos Con el primero rapidito Este suéter De punto Blanco Le acerco Mirad el cuello Como es Así como Despeluzado En pico Las mangas Tienen este detalle Como también Como si estuviera cortado Y la parte de abajo Tiene su patente Pero también Como si estuviera Deshilachada Lo voy a probar Es largo O sea Largo Y oversight Porque que sepáis Que es Una Bueno Es una M ¿Vale? Y costó Chicas ¿Cuánto creéis Que costó? Este es de Verska 4,99 Mentira Costó 3,99 Aunque en la etiqueta Marca 7,99 Cuando pasé Por caja Tiling Eso que te alegra El día Y dices ¡Wuah! Vale, sí Son 4 euros menos Pero Oye Son 4 euros menos En realidad El suéter Te ha costado 4 euros Y costaba ¿Cuántes? 24,99 O sea Le han quitado 20 euros Continuamos con una sudadera Que ya me he puesto La tengo que echar a lavar Pero bueno Este ha costo 5,99 Y también es de Verska ¿Vale? Es una sudadera Pero es muy Muy gorda Es muy larga Llega Como por debajo Del culete Bastante más abajo Como 10 dedos Por debajo del culete ¿Vale? Y tiene Unas aberturas En la patente En la parte de abajo Así que nada Bueno Voy a probar A ver Cómo enseño Todo esto Porque es que Es muy difícil Enseñar la ropa Cuando estoy sola Ah Por cierto Las mangas La patente También Es súper larga Me encanta Pero es Súper 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 Abrigada Es de estas Gorditas De verdad Chicas Me hice Unos chollos Tiréis Lo que queráis Es una básica No os digo Que no Pero una básica Gordita Que os podéis poner Con un legging Gris Negro De igual Del color Que sea O un legging Como un vaquero Perdonar mi voz Pero con el depaso Que tengo Es lo que hay Seguimos Con una sudadera Rosa a palo Y de terciopelo De Bershka Todo es de Bershka ¿De acuerdo? Y costó también 5,99 Tiene Una capucha Un gorrito Manga Anchita Y en la manga Tiene este detallito Bordado Con una frase Don't grow up It's a trap Y trap Pues eso Básicamente Y Me la voy a poner Ya las quería más que nada Para ir al gym Aunque también sirven Para salir En plan casual Te voy a decir Te voy a decir Que me lo estoy midiendo Todo Ahora Después de Tres días Que me lo he comprado Porque Ya os he dicho Que odio Probarme En tienda Aunque sean Partes superiores Pero La he clavado Me queda Perfecta No voy a meter La camiseta Por dentro Porque si no Como que no se va a ver Y bueno Nada Un gorrito La tela Como veis Terciopelo Súper Rica La verdad Y Si es Cortita Bueno Cortita Llega Como por la ingles Y ya sabéis Que a mí Las capuchas Me pierden Continuamos Con la siguiente Rápidamente Vale Es otra sudadera También Extra Larga Esto Lo podría utilizar Perfectamente Como vestido Con unas medias Y unas botas Las botas Azules Marrones Negras Da igual Ya sabéis Que el negro Y el azul Se vuelve a llevar También costó 5,99 Tiene capucha Es Muy parecida Por no decir Casi igual Solo que la tela La siento como Más gorda A la verde Que os enseñé En el otro Haul Que me había Comprado Una Azul De este tono Un poquito Más eléctrico En Estradivario Y No sé si recordáis Que me quedaba Como muy corta La manga Muy Y la devolví Así que Esa No me la quedé Pero Encontré Esta En Verska Y Por el precio Que tenía Que Es menos Y nada O sea Por 6 euros Que No podemos pedir más Y es Súper Súper Larga Tiene también Bolsillos Bolsillos Un bolsillo En la parte delantera De estos bolsillos Que son dobles Vamos a probármela Probármela Que no me la he probado Hasta ahora Así es como queda Ay me encanta Creo que va a ser Mi segunda Mejor adquisición Os digo Esto es un vestido Me encanta Como vestido Incluso Bueno No hay mucha luz Viene Se va la luz El sol Y son las 12 del mediodía ¿No? Pero bueno Guau Me subo Como veis Mirad O sea No me da La cámara Para subirme Arriba Estoy supeando Bueno Como veis Por aquí llega Muy por debajo Del culo Por eso os digo Tiene el bolsillo Que es uno solo En realidad Es uno solo Metemos en manos Están todos aquí Y me encanta Ya Vamos a quitarnos esto Ya nos queda Solo una prenda Hoy terminamos rápido Serían Una Dos Uno Dos Tres Cuatro Ah no Me falta otra Vale Esta No me la compré Junto Con las demás O sea No fue cuando Me compré Las otras Voy a descambiar Un pantalón Corto Y una Blusa blanca Que me quedaron Como el Este de aquí atrás Y vi esta Sudadera Que me encantó Otra vez Yo lo corro Es que de verdad No sé Tengo una obsesión Mi madre dice Que si me voy Escondiendo algo Pues no No me voy Escondiendo Bueno chicas Es color granate Tiene Mirad Que cosa Más bonita Por favor Y yo no soy Ni de lentejuelas Ni de bordado Pero es que de verdad Que cosa Tan bonita Y costó 5,99 Es que no sé Que estáis esperando Para iros A Bershka De verdad Todo el mundo Pull&Bear Pull&Bear Ey Pull&Bear Está genial Tiene ofertas También Ya lo vimos Con mis camisetas De 1,99 Pero Bershka Me ha asombrado Este año Sobre todo Por la calidad De sus Sus laderas Es también No cropped Pero llega Llega justo Por la ingle Vamos No es larga Llega justo Por la cadera Por la ingle Llega justo Por la cadera Me encanta La La siento que Como mate Se ha caído No 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 Se le están cañando La La lente buena Hoy tengo que coserla Vale, vale No voy a tirar más ¿Qué le ha pasado? Claro Por eso no Así como no Si no No ¿Qué ha pasado? No Bueno Voy a dejar de tirar Porque se han caído Como 4 lentes buenas Esto lo arreglo yo No os preocupéis Y si no Mi madre Mejor Mamá Arreglame La sudadera Tengo muchas ojeras Pero no voy maquillada Solo tengo los labios pintados Y Las ojeras Un poco tapadas Pero Es que voy a hacer Un tutorial hoy De maquillaje Otro Otro más Así que nada Bueno chicas Este me creía que era el último Pero No 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 El último Lo saqué En el Tutorial De la paleta Blassing Que os lo dejaréis por aquí El tutorial Y es Una Muy Muy Bonita Bueno Si ya habéis visto El tutorial De Blassing Ya sabréis Lo que pensaba De todo el conjunto De todo lo que lleva Esa sudadera Pero Me la voy a volver a poner Para quien no ha visto Ese tutorial Segundo A ver chicas Me da hasta vergüenza Enseñarla Porque la hecha a lavar Me di cuenta De hecha a lavar Y está arrugada Como una pasa Pero vamos Esto Es color Mostaza Si Está súper arrugada Perdonad Pero A ver No Creía que iba a ser El hole Color mostaza Con vuelos Y con lila Mirad Lila Lo que decía En el tutorial De la Blassing La Blassing Nunca jamás He tenido Nada De este color Ni lila Ni con vuelos Y los vuelos Llevan ya muchos años En auge ¿Vale? Y yo de repente voy Y me lo compro todo Pero es que encima Parezco la niña De la casa de la pradera Pero me encanta No lo sé Qué pasa Pero me encanta Me la voy a poner así Arrugaito Y estaba en la sexta De la ropa sucia Que no debería Pero Bueno Da igual Me ducho ahora De nuevo Y ya está A ver Bueno Vamos al trono Al trono Al altar Bueno Como veis Es Súper larga También También llega Venga Vamos a hacer un poco De surf Otra vez Aquí con el motivo De atrás Bueno Es súper larga Manga Anchita Vuelito Por aquí Vuelito Por aquí Vuelito Por aquí Estoy entre La casa De la pradera Y Andaluza Sevillana Bueno chicas Y me cargo El sillón Con la bomba Y ya Me mata Pues el jefe El jefe De la casa O sea Mi novio Bueno Nada Este Ha sido El último También Ah Costó 5,99 Como no Menos El blanco De punto Que costó 3,99 Los demás Costaban 5,99 Me compré Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y Seis El de las lentes Vuelas Por No Este no lo puedo incluir Porque este fue después 5 Sueltes Por 26,95 Creo que era O vamos 27 euros Creo que está muy bien Por 27 euros Cinco sueltes Perdona Ni a 10 euros Cada uno O sea Eso es increíble Mi novio dice Que soy rastreato 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 Y Nada No me diréis Que no he hecho Unas compras Estupendas Estupendísimas Así que venga Corriendo A las últimas Rebajas Yo aquí como Venga Venga Incitando A las compradoras Compulsivas No En serio El remate final Creo que es El que Más Debéis esperar Porque Tienen Ofertas Tremendas Y Vale Siempre decimos Es que luego No encuentro La talla Del que quería Pero si va a haber otro No pasa nada Hay más cosas O sea No os metáis en la cabeza Quiero eso O sea Tampoco es eso Ir Mirarlo Probarlo No como yo Que no me pruebo Nada Pero es que yo soy De las que miran Así digo Me gusta Y si no me gusta Lo meto en la bolsa Lo vuelvo a descambiar Y ya está Así que nada Mis niñas lindas Un besazo Enorme Un abrazo Virtual Mis Diamantitos Y nos vemos En el próximo haul Que es de ¿Qué creéis? Maquillaje Mua Mua Mua